El pasado 5 de septiembre de 2015 dio por inaugurada la Liga de Baloncesto dedicada a la señorita Rosario Bermúdez, miembro de la directiva de la Federación de Baloncesto de Dolores. El acto de inauguración tuvo lugar en la cancha deportiva Brooklyn Aburto, donde participan los equipos Cementerio de Ginotepe, Calle 8, Zona Central y Cristo Rey. Los trofeos para este campeonato son patrocinados por el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, a través de la Alcaldía del Poder Ciudadano, que siempre promueven el deporte en la juventud nicaragüense. La compañera lesbia Palacio Solís, alcaldesa de Dolores, ofreció sus palabras de bienvenida a los equipos y los instó a desarrollar la Liga con espíritu deportivo. En nombre de la Alcaldía Municipal de Dolores, en nuestro buen comienzo, en frente a Sabinita de Liberación Nacional, les damos el cordial saludo, la cordial bienvenida a la cancha y les queremos decir que este lugar es para que ustedes vengan aquí a recrearse, a estar a ver, a dejar quizás alguna cosa que nos haga daño a la salud y que se diviertan con esta Liga de Baloncesto Municipal, que hoy es un programa que se está inaugurando con la presencia de cada uno de los clubes. Posteriormente hizo forma la entrega de los trofeos y siete medallas destinadas a los equipos ganadores y jugadores destacados. La señora alcaldesa realizó el saque inicial dando por inaugurado el campeonato de baloncesto. A su vez destacaron que la cancha deportiva recibió un remozamiento, pintura e instalación de luces. Para más noticias, en menos tiempo, informó Francisco Rojas Andino.